Amén. Gracias por todo, Señor, lo que se ha llevado a cabo hasta este momento. Mi Dios, en esta hora vamos a hablar tu palabra. Señor, te ruego que uses mi vida, uses todo mi ser y que en esta preciosa noche, Señor, tu palabra, Dios, obre en la vida, en el corazón de cada uno de los peces en esta noche, Señor, y que haga una obra maravillosa y poderosa en cada uno de nosotros, Señor, para que sobre todas las cosas, tu nombre sea glorificado. Bendicimos a nuestro pastor, a nuestro hermano Álex, donde quiera que se encuentre, Señor, están en tus manos, y guarda y protege a todos mis hermanos que aprovechando estos días, Señor, guárdalos y cuídalos, donde quiera que estén, Señor. Gracias, Señor. Luye, Señor, y toma control, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Puedes sentarse, hermano? Ahora la palabra del Señor en el primer evangelio, obviamente. El Señor picó aquí, es el evangelio de San Mateo, capítulo 25. Vamos a ver, solamente un versículo. San Mateo, capítulo 25. Dios bendiga la visita, ¿se ven, iglesia? Amén. Dios bendiga a todos los amigos, hermanos, que nos visitan por primera y segunda vez, y a los que nos visitan la segunda vez, ya son de casa, porque ya entendemos que el Señor está honrando su corazón, y ya nos hacemos parte de la familia que se manía. ¿Amén, hermanos? Sí. Amén. Dios bendiga a todos los amigos y hermanos que nos están mirando en esta noche, está ahora en vivo, a través de las plataformas sociales. Gloria a Dios. ¿Estamos ahí, hermanos? Sí. Dice en San Mateo, capítulo 25, versículo 13, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice, ¿Verdad? Pues, porque no sabéis, el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Lo puede leer usted? ¿No? Amén. 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 Hoy quiero hablarles, hermanos, de dos cosas. Una buena y una mala, hermanos. No les voy a contar cualquiera. Mejor les voy a hablar, primeramente, hermanos, de la buena. ¿Amén, hermanos? La buena es. ¿Verdad que los hermanos comprens los niños ahí? La buena es, hermanos, es que nosotros somos la generación que estamos mirando, hermanos, el cumplimiento de la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La buena es, es que todos nosotros, los creyentes de este siglo XXI, hermanos, este 2019, somos testigos populares, hermanos. Estamos mirando, hermanos, el cumplimiento profético que describe la poderosa palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Amén. Estamos mirando con nuestros ojos cosas, hermanos, a la vez tristes, hermanos, pero a la vez cumpliéndose al pie de la letra lo que está escrito en la palabra del Señor. Y eso debe de ser nuevo para nosotros. Porque nos deben de motivar, nos deben de alentar. Nos deben de dar ese extra, hermanos, para esclosarnos y caminar como se debe de caminar en el caminar con Dios. Si para otra gente les causa miedo o tristeza, para nosotros deben de ser motivo, hermanos, de gozo. Deben de ser motivo, hermanos, para meditar en nuestro camino. Y si estamos caminando mal, de decir, Señor, ayúdame. Ten misericordia de mí. Dame fuerzas. Sea como sea, pero ayúdame a caminar hasta llegar a la meta. Y si no le hace conciencia, si no le causa nada, hermanos, en su vida, en su corazón, entonces, déjeme decirle, pues, meditemos o medite en su camino. Sabemos por la palabra que el Señor Jesucristo, hermanos, en su sabiduría, no dejó escrito ni el día, ni el mes, ni el año, ni la fecha, cuándo sería el arremato, cuándo sería su segunda venida. Él no dejó nada de eso. Pero sí miramos por la palabra de que Él nos habló de señales, hermanos. Sí nos habló de acontecimientos que iban a suceder. Y por segunda vez le digo, los estamos mirando hoy, en estos tiempos, con nuestros ojos visibles, con nuestros ojos naturales. Yo creo que todos estamos familiarizados con estos capítulos 24 y 25 del Evangelio de San Mateo. Obviamente también lo menciona Marcos, también lo menciona San Lucas. Pero el Señor, hermanos, nos habló de situaciones que se iban a vivir tanto en la naturaleza como entre las naciones. Nos habló de pestes. Nos habló de un sinnúmero de cosas que iban a acontecer en estos últimos años. Yo no sé, hermanos, cuantos están atentos de estas cosas, pero cada vez que pasa el tiempo, las enfermedades más normales que se dan, que se suscitan, esos virus, como la gripe y esas cosas, cada vez son más fuertes. Y los especialistas en esta área dicen que hoy más que nunca está en un relleno latente, hermanos, que se puede dar una pandemia en donde se pueden, pueden fallecer millones y millones de seres humanos. Hace unos cuatro años, hermanos, sucedió uno de los casos que revivió uno de los peores temores, hermanos, en el área de la salud. Por allá en Nuevo México y en Arizona se dieron algunos casos de lo que se conoce como la peste negra. Una situación tan temible que hace muchos siglos atrás, solamente en el continente europeo fallecieron aproximadamente 80 millones de personas debido a esta situación, a esta peste negra como se le conoce, transmitida por los roedores, por las fugas y por otras cosas, o sea, animales que se pueden estar en contacto con ellos y con el respirar y con el tacto se puede cualquier persona contagiar tan fácilmente. Pero más allá de eso, hermanos, hoy en estos días hay más enfermedades incurables que enfermedades curables. ¿Me estás escuchando, hermano? ¡Mén! Hoy en estos días hay más enfermedades incurables que curables. Y podemos mencionar algunas de ellas solamente por las que uno se relaciona mucho de la diabetes, del cáncer, del SIDA y por ahí para abajo. Y si hablamos en el asunto de la naturaleza, hermanos, la situación todavía es más crítica, hermanos. El asunto es que nosotros debemos de prestar atención a estas cosas porque si le prestaramos atención a estas cosas, entonces somos personas informadas que vamos a estar al tanto de las cosas, que no debemos de prestar el tiempo al chisme, a todas esas cosas, sino a cosas que verdaderamente nos ayudan para estar al tanto de lo que sucede en nuestro alrededor. Por ejemplo, ¿cuántos saben que hoy en esta mañana tembló allá en Suramérica? ¿Es verdad? Hubo un temblor de ocho grados allá en Perú. Y cada vez, hermanos, son más fuertes estos temblores que los científicos dicen. Por ejemplo, el pasado uno se fue muy fuerte hacia Chile y dice que estos temblores están dentro porque el eje de la tierra se ha movido para un lado. ¿Y qué tiene que ver esto? Tiene que ver mucho, hermanos, porque esto puede provocar, hermanos, o ha provocado, hermanos, que en un futuro inmediato, hermanos, las estaciones que conocemos en el mundo, hermanos, en el mundo natural, la primavera, el verano, el otoño, y la otra, no sé cuál sea, invierno, puedan cambiar, puedan suceder diferentes veces que lo tienes. Y esto puede traer, hermanos, un caos en todo el mundo, tanto en lo humanizado como en lo natural. Y más allá, hermanos, ¿cuántos han escuchado el tema del cambio climático? Aleluya. A todos los intereses que son, hermanos, ¿cuántos lo escuchamos? Ah, pues ni modo, pues si va a pasar que pase. Sabiendo que nosotros podemos poner un granito de aire y podemos comenzar a hacer la diferencia. El asunto es que hay una cultura, hermanos, muy mal formada, a diferencia en otras culturas, en otros continentes que son bien disciplinados en esta área. Santo Dios, ¿cuántos piden basura por la ventana del parque? ¿Cuántos tienen esa disciplina, esa buena educación de poner su benito de arena y poner reciclado lo reciclado y la basura en la basura? Ese es un buen paso para comenzar a poner nuestra parte como ciudadanos civiles, pero este asunto es en serio. Ustedes saben, hermanos, en que los científicos dicen que dentro de unos cinco o diez años, hermanos, el nivel del mar puede subir unos tres metros, más dentro de unos diez hermanos, aunque es aparentemente poco, pero es mucho, porque hay ciudades que están sobre el nivel del mar y pueden desaparecer por esta situación. ¿Cuántos miraron, por lo menos por las noticias, que el año pasado, apenas el mes del año pasado, hermanos, allá, en el desierto más seco del mundo, cayó nieve y floreció que es el desierto de Arabia. Nunca se ha visto tal cosa, pero son señales que están aconteciendo en la naturaleza porque nosotros estamos siendo testigos de las cosas escritas en la poderosa palabra de Dios. Y esto tenemos agarrado por el lado bueno para meditar a nuestro caminar con Dios y crecer. ¿Y alguien ha salado a nuestro enfermo? Bueno, aquí está al lado de casa. ¿Saben ustedes, hermanos, esto solamente para recordarles porque lo sabemos y lo hemos escuchado muchas veces? Cristo dijo que habría guerras y quemas y rumores de guerra. Eso ya se levanten cada día. ¿Cuántos han escuchado, hermanos, que hay una guerra comercial entre las dos propiedades actuales que es Estados Unidos y Estados Unidos? ¿Han escuchado ese tema? ¿Cuántos han meditado en eso? Es una guerra comercial, hermanos, que si se sale de las manos se puede convertir en guerra militar. En ese país viene que se ponen arancelas a los productos que se exportan, que se importan de un país a otro. La semana pasada el gobierno americano se atacó a uno de los donde más le duele a la economía china, por así decirlo. ¿Ustedes han escuchado el presidente de Noruco llamado Abuela? Nadie lo escuchó. Es una red telefónica china, hermanos, muy poderosa que le tomó el puesto número dos al Samsung al Android y estaba a punto de destronar al iPhone. Obviamente, hermanos, el gobierno americano le cortó ese asunto, hermanos, y le recortó el suministro a este gigante tecnológico chino llamado Huawei. Le dejó de fabricar para ellos procesadores, chips, semiconductores, todo lo que tiene que ver con software, todo ese asunto de tecnología. Escuchando son analistas en este asunto, hermanos, y tiene mucha razón. Saben, hermanos, de que este año o más tarde del año que entra, va a entrar lo que se conoce como la red 5G. ¿Cuántos años escucharon? Oye. ¿Sabes, hermanos? Digo, todo el mundo muere a Dios. Amén. Esa red 5G, hermanos, es tan fuerte, hermanos, que dice, creete, en tres segundos se puede bajar una película de una hora y media, de 90 minutos. ¿En qué segundos se puede bajar en un segundo? En milésima de segundos se puede abrir cualquier página, cualquier app. Así de rápido es ese asunto. dentro de uno o cinco años dicen los expertos que la tercera parte del mundo va a contar con esta red y que tengan el control del monopolio de esta red 5G va a ser el jugador más importante en cuanto a la economía global. Y en esa funda, hermanos, están los americanos y los chinos y todos y los dos han puesto sus mejores cartas hermanos y que tengan el control de esta red 5G va a tener hermanos el control de la de la supremacía militar a nivel mundial y uno y otro están dejando en esa área. ¿Qué va a pasar hermanos? ¿Quién sabe? Lo que puede pasar es que Cristo pueda aparecer en cualquier momento. Hermanos, si su confianza está en el dólar, está en la economía norteamericana, Dios tenga misericordia de nosotros porque la Biblia dice que es mejor confiar en Jehová que confiar en el hombre, hermanos. ¡Aplausos! 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 No sé qué va a pasar. ¿Qué hay para cerrar en este asunto? ¿Ustedes han escuchado hermanos esos minerales que se le conocen como las tierras más? ¿No oído? Son los minerales que se conocen como el escándalo el pibio el lantano y otros números más. Entonces cuando Trump le cortó el desubinistro a ese medio de la noche inmediatamente un día después el presidente chino fue a un área de China en manos en donde está el mayor recurso de estas cuatro famosas tiernas tierras mandando un mensaje claro la economía norteamericana hermanos no podemos desplegarlo es fuerte hermanos y poderosa en el área de la tecnología en el área militaria en todas las áreas pero toda su economía depende precisamente de estas famosas tierras fracas y su economía depende de sus minerales y para qué sirven las famosas tierras fracas sirven para desde lo más simple para usar un encendedor como para la fabricación de todos los equipos electrónicos todos se van desde televisiones hasta computadores los autos innovadores en la actualidad tienen ya una tecnología súper avanzada depende de todas esas tierras grandes desde baterías desde motores desde toda la computación depende de eso qué puede pasar si el gobierno chino dice se acabó este río va a reconocer que también está en el tiempo peligrosos hermanos tiempos difíciles pero tiempos gloriosos para aquel hermanos que cree en el señor tiempos hermosos hermanos que tiene el Señor y el autor y el sumador de la salvación se llama Jesús de Nazaret solamente Dios sabe qué puede pasar puede en una escalada militar pero son tiempos peligrosos que estamos viendo los propios ojos lo tercero hermanos Jesucristo dijo de la de la higuera aprender esto hermanos que cuando comienza a florecer es que ya el tiempo del verano está cerca y esa higuera representa al pueblo bendito de Israel que hoy más que nunca está floreciendo de una manera milagrosa de una manera sobrenatural porque el poderoso de Israel está de su lado porque son los hijos de Abraham de Isaac y de Jacob esa nación hermanos que apenas cumplió 71 años hermanos de independencia apenas este año cumplió 71 años y en esos 71 años ha florecido como nunca jamás como ninguna nación fuera de ella hermanos ni los imperios mencionados en la Biblia el babilónico el bésar el griego ni el romano ni los que vinieron después lograron florecer esa nación bendita esa tierra desértica con el tiempo ni los árabes ni los sotomanos ni siquiera los franceses y los últimos que estuvieron ahí fueron los británicos hicieron nada no pudieron llegar a esa tierra pero regresó el remanente de Israel y ese desierto ha aparecido de una manera poderosa de tal manera hermanos que Israel está entre los 5 países más innovadores del mundo siendo muy pequeñitos de 8 millones de habitantes porque la promesa era hermanos que serían de bendición al mundo que serían luz y esperanza para los gentiles y vaya si no hermanos todos los más todos los intelectuales tienen de ahí chequíese todos los premios noven de noven de medicina son judíos la mayoría son hijos del Dios bendito lo más bonito hermanos es que a través de ellos vino la ley de Dios donde se nos enseña los principios los principios morales esa ley poderosa y hermosa perfecta que nos enseña quien es el verdadero Dios y en esa conversación que Cristo tuvo con la samaritana ahí en San Juan capítulo 4 el Señor le dijo a nuestra samaritana ustedes adoran lo que no saben adoran por costumbre adoran porque se les dice adoran solamente nada más por hacer nosotros adoramos lo que sabemos tenemos conocimiento y lo hacemos basados en nuestra ley porque la salvación viene de los judíos desde el pueblo bendito vino la salvación a todos de este pueblo bendito vino la bendición más grande vino el hijo de Dios y que salvador del mundo porque a través de la salvación de mil hermanos ha tenido muchas bendiciones para el mundo porque ha florecido en estos últimos años en estos últimos tiempos que estamos viviendo díganle que ha estudiado si no nos estamos viviendo por lo que informamos este es lo más este es lo más lo más triste y aquel que tiene celo de Dios sabe que esto es lo más que se le y es hermanos de que estamos siendo testigos hermanos de las cosas aberrantes de ricos que están sucediendo en cuanto a que los malos maestros falsos predicadores los mutiladores de la palabra están haciendo escándalos precisamente de nombre del pico del Señor eso lo estamos viendo hermanos hoy estamos viendo nosotros mismos hermanos con nuestros ojos que se están cumpliendo al pie de la letra donde está escrito allá en mi Mateo hermanos hay falsos maestros hay falsos soberanos hay mutiladores del cuerpo de Cristo pero todo esto es para que se cumpla la palabra poderosa del Señor aleluya para esta mala la mala la mala hermanos es que el pueblo que tiene nombre cristiano no cree esas cosas el pueblo llamado cristiano hermanos no cree no se da cuenta hermanos del peligro latente que se está viviendo si no vive su vida espiritual saludable delante de la presencia del Señor y esta parábola de las diez virgenes hermanos nos enseña una verdad importante hermanos no es la regla pero lamentablemente hermanos no todos están vigilando no todos están al día no todos son diligentes hermanos en cuanto a su vida espiritual y no todos están esperando a la mano de las naciones no todos hermanos están velando llorando porque entienden que no saben del día ni la hora pero nosotros debemos de hacer la diferencia y que esta noche esta tarde hermanos no sea una tarde más no sea una predicación más sino que hagamos conciencia y meditamos hermanos de que Cristo puede venir en cualquier momento aleluya aleluya nosotros hermanos todos tenemos lámpara se nos dio la misma promesa todos nosotros tenemos acceso hermanos al trono de la gracia para mantener hermanos nuestra lámpara con aceite símbolo de la unción del Espíritu Santo aleluya por eso Pablo le decía allá en los desadolicenses del capítulo 5 no apagueis el Espíritu Santo no apagueis el Espíritu Santo aleluya y es que hermanos de la manera que podemos mantener nuestra lámpara encendida es precisamente hermanos el aceite hermanos la unción del Señor la lámpara somos nosotros la llama del Espíritu Santo tiene que estar ardiendo en nuestro corazón pero para que esa llama esté ardiendo tiene que haber presencia de Dios en nuestra vida hermanos no se olvide que nosotros somos la sal de la tierra hermanos pero si la sal se disipa no sirve para nada pero si esa sal se mantiene hermanos fresca y en nuestra vida esa sal hace la diferencia en nuestra vida y sobre a todos aquellos que nos rodean pero tenemos que estar alumbrando como lumbreras en medio de este mundo pecaminoso pecaminoso amén hermanos cuántos son cuántos vírgenes hay insensatas en esta noche cuántas vírgenes prudentes hay en esta noche porque a todas estas 10 vírgenes hermanos se les dio la misma promesa se les dio todo lo necesario para que estuvieran en la vida no aparezca el Espíritu y en esos versículos de Pablo desde los vicentes le dice le dice orar sin cesar y también los exor que ellos dicen no menosprecé no menosprecéis las profecías no menosprecéis no menosprecien la palabra de Dios estos son hermanos prácticas estos son rudimentos hermanos que nos pueden hacer vivir una vida espiritual saludable orando estar al tanto de la palabra hermanos las cosas no se dan las cosas se buscan las cosas que pasan son el resultado de una vida hermanos que no es agradable del alma del Señor las cosas nunca se dan son los ingresos nunca las cosas buenas y malas son el resultado de acciones que se hagan sean buenas o sean buenas y lo todo comienza hermanos sencillamente hermanos oyen estos tiempos conecten la conexión verdad como tocan las cosas en las redes sociales todo comienza con un saludito de esos que ya no son tan espirituales con una caída de chistosoja con un guillo de ojo con tus caídos y que todos estamos hablando de ellos con ese corazón con ese corazón hablando de las cosas se abre una puerta para la destrucción si no somos conscientes de las cosas las cosas no se dan las cosas según se la palabra del Señor nos exhorta en el versículo que se nos exhorta y nos dice velar pues porque no sabéis el día ni la hora en que el libro del hombre habla de mí les pregunto en esta tarde cuantos estamos velando cuantos estamos velando oh porque como dice el Señor también ahí porque si el hombre supiera a que horas sabe venir el ladrón de seguro que no moriría estuviera vigilando toda la noche y esa es una enseñanza para nosotros y no debemos agarrarlo de una manera literal sino que debemos agarrarlo en el sentido espiritual hermanos porque se puede descansar y se canela obviamente pero velarlo espiritualmente aleluya de que en toda situación y en todo momento en toda manera de vivir hermanos nuestra vida espiritual sea primordial se le dé lo primordial al Señor hermanos porque hermanos si Jehová no edifica las más hermanos hermanos que los edificadores y si el Señor no vela la ciudad en vano vela la guardia hermanos tenemos que hacer partícipe de nuestra vida diaria al que nos sustenta al que nos da vida al que nos bendice al Señor Todopoderoso hermanos aleluya porque Él nos pide que nada que resta y que todos nos quedamos haciendo al arrepentimiento y en este asunto hermanos en este asunto de verdad la verdad es que cuando se oyó ese clamor que venía el esposo yo ni tengo las insensacas las insensacas no le pidieron aceite a las hojas si le pidieron aceite ahí se que buena respuesta que le pidieron los pudentes verdad pues para que no nos falte a nosotras pues mejor que les vayan a que lo ven respuesta sabia no vaya a ser que al darte de lo mío nos falte nos falte a nosotras mejor aquí como diciendo aquí aquí el asunto de la salvación es personal aquí el asunto de la salvación aquí no va a contestar aquí no va a contestar por mí el que está a su lado el que está atrás el que está del lado pero es individual pero yo creo hermanos yo creo firmemente sin temor a equivocarme hermanos que en esta noche el Señor está dispuesto a darle del aceite y poner del aceite fresco aquellas lámparas que están vacías quizás su lámpara ya está seca hermanos quizás su lámpara hermanos ya hace años o hace tiempo o hace días hace meses que se ha secado y ahora solamente quedan esas manchitas verdad como cuando está una vasita por ahí que tuvo aceite y solamente se le mira la marca de huma de quita uva y no hay nada pero en esta noche aquí está el que da aceite fresco el que da aceite de noche el que está aquí el que es poderoso para el que más 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 y que le pide adelante esa lámpara suya esa lámpara suya esa lámpara suya comience a alumbrar para seguir caminando hacia adelante iglesia Señor y que bonito hermanos es vivir que el Espíritu Santo esté vivo activo en el corazón de los creyentes eso es bonito hermanos cuando dicen la misma y que triste es vivir una vida espiritualmente apagada es todo porque se nota hermanos porque se nota por eso la Biblia dice hermanos que el corazón alegre constituye un buen remedio porque el corazón alegre hermanos irradia gozo irradia vida podemos estar feos hermanos físicamente pero hay palabra de gracia hay palabra sazonada aleluya hasta con el amén hay miedo hasta con el amén aleluya pero dicen que el corazón triste dice que seca los huesos seca el hueso les decía hermanos de que la buena de todo esto que está pasando es que somos esa generación estamos siendo testigos de las cosas que están aconteciendo no sé que vaya a pasar hermanos pero la verdad si si da preocupación pero a la vez también el señor da las palabras gozados y alegraos hasta continúe nuestra redención en la estación no sé hermanos no sé en esta noche en esta tarde noche ya que si para irnos no sé la verdad como esté su lámpara no sé como esté su altar pero si su altar solamente ya está humillando Dios es poderoso para hacer un milagro en esta noche aleluya aleluya hermanos Dios nos ama de una manera increíble ustedes saben hermanos que Jesucristo son las palabras hasta este día mi mano trabaja y yo trabajo y cuando viene esta palabra hermanos podemos entender de que la posición ese lugar solamente preparado para el Hijo de Dios por su victoria que es a la diestra del Padre allí a la diestra del Padre Jesucristo no está en vano Jesucristo está intercediendo por usted el Señor porque sigue obrando el sigue trabajando quizás el Padre hermanos en su ira hermanos más de una vez ha querido lanzar juicios sobre alguno de nosotros pero el Hijo sigue trabajando pero el Hijo sigue siguiéndose el Padre aquí están mis llaves todavía aquí en mi costado todavía tengo esta llana mira mis pies no están ordenados yo pagué por él en el misericordia Padre y el Padre mirando la intercesión el clamor de su Hijo ha extendido su misericordia sobre nosotros verdad pues porque nadie sabe el día de la hora el que el Hijo del Hijo le ha dado hoy más que nunca hermano está con alta psicología que hay en el mundo hermanos pero hoy más que nunca está solamente al mando de una palabra de un hombre insensato que ya no le va a colocar decirle haga que le va a perder un montón y puede causar la muerte de millones y millones de cualquier Padre ¿cuánto siguen hablando por el cielo? allá llevamos también nosotros a la fe que la vamos a llevar por él a la vida ¿por qué este problema de que arma nos hace el país que se lo hagan en los países más ricos de la zona de Sudamérica el asunto hermanos es que ahí está la reserva más grande del mundo en cuanto a petróleo en el área de la historia como el olinón estaba leyendo hermano que hay una reserva debajo de la tierra que tiene que tiene para satisfacer la demanda mundial por casi 200 años y por eso ya están metidas algunas naciones que se pueden derivar en un conflicto militar porque estamos viviendo tiempos contentos yo diré de guerras y de rumores de guerras y solamente esto nos puede o nos debe llegar a una conclusión que se ha dicho millones y millones de veces Cristo y lo bueno que nos puede alcanzar a nosotros es ponernos a cuentas con Dios de levantarnos y de darle gracias a Dios y de caminar de la mano de Dios y caminar y ser como el no que caminó con Dios y de repente fue traspasado hermano Dios se lo llevó porque caminó en la mano de Dios ese es un simbolismo hermanos del arrebato de la iglesia aquella mujer que camina con Dios tarde o temprano el Señor se lo llevará porque vive de acuerdo conforme a su mandato conforme a su palabra las cosas que vemos hermanos lejos que nos cause conmoción o miedo nos debe de causar hermanos alegría porque nuestro galadón está cerca Cristo está a las puertas y si estas cosas que vemos hermanos pues de modo pues se va a pasar que pase eso nos debe de ser conciencia aleluya la canción invito a todos los adolescentes y les hago un recordatorio en esta noche usted dijo adolescente ya sabe lo bueno y lo malo si no vive conforme a la palabra no tiene constitución delante de Dios porque ya sabe quien es Dios y le hago una invitación a todos estos jóvenes a toda la iglesia en esta noche que veniremos en nuestro camino sé que hay cosas hermanos que no le corresponden pero deje pensar un poquito de osadía como dice el apóstol Pablo hermanos hermanas si tiene novia o novio que no es cristiano que le tira a través de los años escúchale he visto casos que dicen me lo voy a ganar para el señor me lo voy a ganar para el señor y lamentablemente es lo correcto porque si no ella viene a la iglesia y tiene meses y no hace cambios en su vida es inteligente y tiene por interés no viene porque ama a Dios aleluya nada más si es sabio para los malos si es sabio para los buenos hay que estar un montón de problemas todo tiene su tiempo espere en Dios que Dios tiene bendición para su vida pero en su momento amén y que se lleve mañana hermanos no se que voy a hacer el presidente variable que tenemos hay que orar por él hermano no le decía la muerte que ni le diga que se lo lleve el diablo por él es por él que nadie se quiere para su aldeja o para su reino nadie hay que orar por nuestros gobernantes porque es su mandato de Dios porque es nadie de Dios yo no creo que la muerte se quiere para él y yo toco por aquí para cuando nos vamos a orar por nuestro presidente que Dios tiene por él hermanos para cambiar todo corazón duro para él no hay nada imposible así es que hermanos estamos siendo testigos de cosas tremendas de lo que son cumplimiento profético o sermos los religiosos porque no está nuestra religión está más cerca que no bueno hermanos púntese el libro por favor amén vamos a orar por nuestros hermanos que se refieren yo los le diría hermanos donde quiera que se encuentren en el ministerio que se van siempre oramos por todos ustedes ustedes que siempre están tratando mirando mis videos aquí y que los comparten siempre oramos por ustedes que el Señor los bendiga y para Dios no hay algo consciente siga hacia adelante donde quiera que usted esté camine si haces bendición en su lugar donde Dios lo plantó después para llegar hasta la venta final después de ser porque Dios viene a bendiciones para siempre en este mundo pero sobre todo ayer la vida 울ó otra es el Señor que te diga que te diga Padre la palabra que te doy gracias para cada uno de tus hermanos que están ahí conectados Padre, tú los conoces a cada uno por nombre Señor, tú conoces su necesidad Tú conoces todas las cosas que hayan subido a mi Dios Pero yo en esta hora, Padre, te ruego que comas Que te agradezca el nombre Tú conoces su necesidad de sus situaciones Tú conoces sus pruebas, sus duchas Tú lo sabes todo, te ruego que te glorifiques de una manera esencial Señor, ya es conforme Padre, que se en perfecta voluntad Y glorifiquen a Dios Yo los bendigo en el nombre de Jesús Ayúdanos, Padre, a perseverar Hasta llegar a la meta final, Señor Señor, que nunca se les olvide que nada es en vano Padre, yo los bendigo Con toda bendición espiritual En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén, Dios bendiga, hermanos y hermanos Dios lo bendiga Amén